Concejal de Managua, Winston Rivera, valoró de positivo que las autoridades capitalinas estén llevando a cabo el plan especial de mejoras en paradas de autobuses en la que insta a los usuarios a darle buen uso. Sabemos que Managua está cambiando continuamente y pues había que hacer una inversión. Sabemos que estas paradas ya tienen más o menos ocho años que fueron construidas y han llegado a deteriorarse por el mal uso que le da la población y yo invitaría que la población de Managua, las personas que circulan y atienden el servicio de las paradas, pues que ellos tengan un poquito más de compromiso ya que sabemos que el impuesto que se invierte es el impuesto que pagan los Managuas y los recursos son utilizados para mejorar estas estaciones donde ellos hacen uso del servicio público interurbano. Señaló que presentarán una propuesta al Consejo Municipal para que se implemente un plan de atención hacia los indigentes que usan las paradas de buses para dormir, así como el ordenamiento de los vendedores de dichos puntos. Un reordenamiento más que todo en cuanto a que ellos le den la utilidad que se necesita, que cuiden las instalaciones ya que ellos hacen uso de ese recurso que es las paradas de buses que están por todo el municipio de Managua. Yo diría que tal vez darles, digamos, donde ellos presten su servicio, sabemos de que los Managua atendemos y trabajamos de manera informal y las paradas es un medio donde el poblador que atiende a esto, pues, venden recarga, venden agüelada, venden hasta alimentos, tortillas, hemos visto, algo propio, pues, de que la gente consume. Yo diría más que todo de que yo tenía una propuesta y la vamos a llevar a cabo al Consejo Municipal donde hay que darle atención a los indigentes que están en las calles porque sabemos de que dentro de las paradas también se han convertido en pequeños dormitorios de todas las personas que están de indigente en el municipio de Managua donde ellos duermen, cocinan y habitan dentro de estas paradas. Y sabemos que estas paradas no solamente son atendidas por personas mayores de edad, también niños que llegan con sus padres para ir al colegio, para ir a asistencia médica y diferentes formas donde se movilice el habitante del municipio de Managua. Se estima que la primera etapa de remodelación de dichas paradas tiene una inversión de unos 5 millones de cordobas. Noticias 12, Darlen Tellez.